Buenas noches, bienvenidos a la conferencia de Pesco en el Espejo. Vamos a iniciar la sesión de preguntas y respuestas. Levanta la mano quien desea preguntar. Llegamos con Once. Hola profesora, buenas noches. Gilberto Balván para Once Diario. A veces los triunfos se trabajan así, con el cuchillo entre los dientes. La vemos un poco frustrada en la línea de banda. ¿Qué sensaciones le deja a este triunfo, más allá de los acontecimientos ocurridos? No, no es frustración, sino pienso que todavía nos falta conocernos más entre nosotras y lograr las sinergias que nos gustan, las asociaciones que nos gustan. No siento tanta frustración, sino más bien un poco me pongo a pensar desde ahí cómo qué tengo que hacer para que eso suceda en los siguientes partidos. Pero bueno, sabíamos que iba a ser un partido complejo por el planteamiento que ha mostrado Gallos durante toda la temporada. Un bloque bajo, muy atrás. Y bueno, ese tipo siempre requiere mucha imaginación y requiere también de mucha precisión. Así es que bueno, sabíamos que iba a ser un encuentro complejo. Si me permite una segunda, una opinión breve del partido de Chinguendú. Mucha movilidad, juego directo, incluso ir por banda. ¿Qué variante le va a aportar a usted? Sí, ella puede jugar por banda o puede jugar de nueve y es algo que nos gusta mucho. Nos gusta mucho cómo juega fácil, cómo tiene zurda, una técnica bastante buena. Y además una buena también, desde que llegó como una buena relación con todas las jugadoras. Hoy la sentí todavía conociendo el contexto, el ambiente. Y bueno, mi única retroalimentación para ella fue como que tenga confianza en lo que sabe hacer. Y que bueno, eso lo va a ir obviamente agarrando conforme más entrenamientos tenga con nosotros. Siguiente pregunta, por favor. ¿Qué tal profesor? Daniel Cavazos de Canal 53. Preguntaron sobre Nicole Pérez. Sabemos que fue una larga recuperación de nueve meses. Ya ahora por fin vuelve a las canchas. ¿Qué siente usted al ver que regresa ahora con las rayadas también? Y pues también se da ese suceso desafortunado del penal. Pero creo que a pesar de eso se mostró motivada en el partido. Sí, creo que ella es una excelente jugadora en todos los sentidos. Es una jugadora que tiene una cabeza privilegiada porque está presente en todos los momentos. Sabe cómo sobrellevar las cosas y ha sabido ser muy fuerte estos meses que le ha tocado estar fuera. Muy fuerte, saber acompañar al equipo en cada momento. No ha faltado ningún partido estando de aficionada, apoyando a sus compañeras. Y hoy el equipo está feliz de verla volver, de verla jugar. Y creo que para mí me hace muy feliz que esté. Y sobre todo que haya tenido esa capacidad de no desistir, de no desesperarse en ningún momento. Como la calma, la serenidad de esperar su momento. Y hoy era para nosotros un gusto que estuviera dentro de la cancha. Juan Reina, por favor, siguiente pregunta. Buenas noches, profesora. Juan Reina de Cancha del Norte. Preguntarle por estos cinco partidos el balance que hace. Si bien han sido victorias, pero ¿cuál es el análisis que hace rápidamente? Y la expectativa que tiene una vez que ya se integren por completo también los nuevos refuerzos. Muchas gracias. Sí, la expectativa que tenemos respecto a todo lo que se ha generado con las rayadas es tener un mayor número de opciones dentro de la cancha. Lo he venido diciendo como en mis anteriores conferencias de prensa. Tener a gente que nos pueda ayudar en esos últimos minutos, a dar un extra, a cambiarle la cara al equipo, a generar una variante, a este tipo de cosas. Y lo otro es, bueno, después de cinco jornadas estoy tranquila, estoy trabajando en que este equipo tenga mucha más claridad a la hora de llegar, que tenga muchas opciones también para poder llegar. Y eso es lo que ahora nos mantiene ocupados, pero en general el balance es bueno. Siguiente pregunta con Eric de Cancha del 53, por favor. Gracias, profesora. Buenas noches. Un gusto saludarla. Recuerdo que hace algunas semanas mencionaba que esperaba la llegada de dos jugadoras. Llegó de Cire, llegó Chingue y ahora llega Carly. ¿Esta decisión ya lo tenían contemplado que fueran tres jugadoras o se da después de la baja de Bárbara Olivieri? Sí, nosotros generalmente siempre estamos como escauteando, estamos viendo posibilidades casi todo el tiempo. Y bueno, ante la salida de Olivieri encontramos la opción de traer a Carly que ya la habíamos como sondeado en algún momento. Entonces, creo que es parte de las decisiones que se toman y si bien, digamos, como salió de la planeación, fue una oportunidad que vimos para poder ocupar esa plaza también. Última pregunta con Grace Rara de PostMX. Hola, ¿qué tal? Bueno, preguntarle qué ha sido hasta ahorita el análisis que ha hecho el equipo, porque hemos visto que a diferencia del torneo pasado ha habido varios cambios en la alineación, que de repente todavía las personas se preguntan porque estaban acostumbradas a ver, pues ya como un sistema de juego establecido, qué es lo que está pasando, si se están haciendo pruebas para llegar a seguir soñando con este título que se está buscando. Gracias. Sí, una cosa no lleva relación con la otra. Nosotros desde que iniciamos la temporada buscamos generar variantes, otro tipo de estructura, en general algunas cosas, lo he dicho en mis conferencias de prensa también pasadas, que estamos buscando algo nuevo, algo diferente, cuesta a veces trabajo instaurarlo, y bueno, estamos en esa búsqueda de generar este tipo de asociaciones, desconocimiento entre ellas y que obviamente lo que estemos logrando en los entrenamientos se vea reflejado acá en la cancha, pero es simplemente una variante que estamos buscando y al final pienso que a diferencia de la temporada pasada, me parece que la temporada pasada llevamos bastantes goles en contra, hoy llevamos uno, y creo que ese para mí es un, pues digamos como algo bueno. En cuanto a las alineaciones, nosotros siempre buscamos darle juego a quien mejor se muestra en la semana y eso es lo que ha determinado las variantes dentro de la alineación. Gracias. Gracias, con esto finalizamos la conferencia de prensa, gracias a los medios de comunicación y a ver espejo. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias.